Música Cacolos muertos del móvil que últimamente a todo el mundo nos tiene loco Por donde quiera que vamos siempre en la mano ni pa' toser levantamos el coco Escribiendo los mensajes vaya moqueo con todas las cartas del corretor Que si tú le pones bronca el del tirón te dice cabrón Y así la otra noche a mi parienta le puso un guasa Salgo del trabajo y todo ello porbo ya voy pa' casa Pero yo no sé lo que el corretor puso pa' mi asombro Que cuando me abrió las puertas abrazo a mí diciendo con borbo Hay mano loca alegría que hacía tres meses que no me hablaba de ya un toro Si morir es ley de vida yo quiero morir en Cádiz porque en Cádiz hay que morir Y dale con la manía te lo vuelvo a repetir En Cádiz no hay que morir y aquí no hay más ley de vida que en Cádiz hay que vivir ¿Cómo quieres que te lo diga, picha? ¿Cómo quieres que te lo diga?